Hola Garay, ¿cómo está mi flaquito bello? Todo bien mi amor, pensando en ti Pensando en la noche que te volveré a tener Yo sé que tus padres no te quieren conmigo Y que tú ya tienes novio Pero ¿sabes qué? Mienteles Y esta noche tú te escapas conmigo Solo mientele Que esta noche tú te escapas Tú estás pa' mí esta noche bien guapa Será tu aroma el que me atrapa Porque si estás bien buena muchacha Solo mientele Que esta noche tú te escapas Tú estás pa' mí esta noche bien guapa Será tu aroma el que me atrapa Porque si estás bien buena muchacha Esta noche tú te escapas Y tú no dices nada Solamente apague el celular Niña a tu mamá tú le vas a contestar Solo mientele a tu padre, a tu madre, a tu novio Que tú no lo amas Sabes lo que sientes por él es odio Porque yo soy el que tú amas Y te provoca la noche de insomnio Cuando visita mi cama Nos comportamos como unos demonios Pero obvio Tú sabes que contigo ya yo soy otro rollo Dejamos, ven, que si te gusta como yo te mamo ese bolo Por ti he cambiado La calle lo piso el alcohol Por ti los he dejado Solo mientele Que esta noche tú te escapas Tú estás pa' mí esta noche bien guapa Será tu aroma el que me atrapa Porque si estás bien buena muchacha Solo mientele Que esta noche tú te escapas Tú estás pa' mí esta noche bien guapa Será tu aroma el que me atrapa Porque si estás bien buena muchacha Me gusta tu cintura Me gusta tu cadera Cuando lo hacemos bien rico en la cama Te conviertes en una fiera Peligrosa Eres muy hermosa Tu cuerpo de una diosa Conmigo nada te pasará Así que no te pongas nerviosa Solo mientele a tus padres Que te quedas con tu amiga Porque esta noche hay desmadre Tú conmigo a escondidas Solo mientele a tus padres Que te quedas con tu amiga Porque esta noche hay desmadre Solo mientele a tus padres Que esta noche tú te escapas Tú estás pa' mí esta noche bien guapa Será tu aroma el que me atrapa 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 Porque si estás bien buena muchacha LDL... L.D.L.E.P.A. O.M.A.I.A.W.A. Que esta noche tú te escapas Humildemente irreal Porque si estás bien buena muchacha Directamente desde World Music Studio La casa de los talentos JRD Produces Los Creativos Récords